Corticos pero bacanos Vamos para arriba, vamos para arriba Hey compa, 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 usted que va a hacer ahí hombre? Dámese cámese, aguántese que eso que? No hombre, no hombre compa, este tipo es muy flojo, voy a tirarlo arriba, voy a tirarlo arriba Hombre, 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 son un ser humano Hombre, dígale que yo tengo dos poncheras de pescado aquí que yo se las regalo Para que él salga a venderla y se rebusque que no me tienen que pagar nada Pero como vas a tirarte tu tipo arriba hombre, hombre, o sea si Mira, que el compa El Iba te va a regalar dos poncheras de pescado para que salgas a venderla Para que te rebusque, que no seas tan flojo Pregúntale si están escamados y arrollados Compa El Iba, los pescados están escamados y están arrollados Ay nada, los pescados tienen que escamarlos y arrollarlos a él No, tiran arriba Vaya flojamiento Hola mija, vengo más asoleado que una cosecha de maíz Pero voy a ver si me meto una tutumita de agua porque vengo bien seco yo Cuidado, te vas a meter sofocado hacia la nevera No te preocupes mija, que esta nevera es no fo No fo más hielo, no fo más boli No importa si me quedo tieso porque yo vengo más seco de aquí Vos carajo Hasta la mitad Me dice que vaya donde es Juancho Julio Oh Juancho Julio ¡Oh! Era aprovechando que vas para allá para el monte Para que le llegues una razón al patrón tuyo Lo que pasa es que él está interesado en comprar la finca del vecino mío Y ya yo le hice la vuelta, averigué con el tipo Pero el hombre me dice que la vende siempre y cuando el tipo la compre con todo lo que hay dentro en la finca Y con todos los detalles que tiene La finca tiene 50 vacas parillas y 40 escoteras Además hay dos toros Bien bonitos de 500 kilos cada uno Si es así el tipo la vende También tienes que decirle que hay 50 pavos Pero bien bonitos y que en diciembre si quieres se puede rebuscar con ellos porque vea están gordos Además hay 20 gallinas culecas y hay 20 gallinas ya parillas Tres gallos bastos y 15 gallos finos Eso es lo que el tipo tiene para la venta Además que tiene la finca unos detallitos Que tiene que arreglarle la cerca que pega con la parte de atrás del vecino Porque jamás por ahí andaba una burra toda la hambrera Y se la partió todita Mira que también le cuenten Que él la vende siempre y cuando usted se comprometa a arreglarle los daños que tiene en el kiosco Porque la palma se le ha ido cayendo Tendría que empamar el rancho de nuevo Y la casa de adelante tienes que pintarla y cambiarle un poquito el techo Porque está todo deteriorado De esas son las razones que me da para que pueda el tipo comprar la finca Ahora tú ves y dile a tu patrón Y me vienes a decir a mi si el tipo está contento o no con la vaina Para yo decirle al patrón acá al vecino mío Para ver si él la va a comprar ¿Oíste? ¿Qué? No hombre Corticos pero bacanos Corticos pero bacanos